¿Te lo vas a pasar súper bien? Sí ¿Y cómo se llama tu profe? Visaní Visaní, ¿verdad? ¡Qué guay! Buenos días, ¿cuántas ganas tenías de que empezar el cole hoy? Teníamos muchas ganas, ¿verdad, Dani? De que empezar al cole ¿Y qué es lo que más valoras de la vuelta al cole? La ilusión con la que vienen, son muy pequeños, les gusta mucho estar con los amigos, aprenden muy rápido, valoran las rutinas La vuelta a la normalidad, ellos la necesitan, y el cole sabe dársela fantásticamente The boys forming relationships with new students and meeting new friends from other places, it's going to be wonderful What have you most missed about school over the summer break? All of my friends and my new teachers My friends and teachers and learning in school B Friends and the good atmosphere at Castan I miss my teachers and my friends I think the food, I miss our wonderful canteen, I miss the fresh vegetables, fruits especially What lessons are you most looking forward to starting this year? English, Maths and Spanish Maths and English Maths Year 13 History I'm looking forward to English literature Maths and Science What do you like best about the first day? It has to see seeing all those little smiling, well smiling eyes at the moment with their masks, saying hello, welcoming the children and just filling the school with the joy that they always do Energía que transmiten los niños I really love seeing the kids smiling eyes as they happily come back to school Lots of new faces and happy smiles ¿Qué sorpresas tienes preparadas para los alumnos? Nosotros en extraescolares siempre tenemos sorpresas, pero como son sorpresas no las vamos a contar En baloncesto no puede ser de otra manera, en swimming también tenemos muchas sorpresas y en tenis una super novedad este año Os esperamos a todos, apuntaros ¿Qué es lo que esperas de este nuevo curso? Pues espero que podamos hacer muchísimas actividades, una ligera vuelta a cosas que no habíamos podido hacer el año pasado Que los alumnos lo pasen muy bien y aprendan y desarrollen muchas habilidades diferentes durante todo el año Lots of exciting topics and play! ¡Gracias por ver el培sono fútbol! Gracias por ver el video.